Recuerda que para no perderte ni un solo vídeo del canal, simplemente tienes que darle al botón de suscribirse, darle a la campanita y recibir todas las notificaciones de este canal por si algún día la feed falla, puedas seguir viendo mis vídeos. Así que dicho esto, espero que disfrutes del vídeo que os dejo ahora. ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo y os traigo un nuevo vídeo de Ultimate Chicken Horse. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Que me dejes! Que estoy aquí presentando mi fucking vídeo, wey. ¡Ah, no me he dado cuenta! Bueno, pues estamos en un vídeo con Prodigy y con el subnormal de Minilink. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Madre mía, ¿qué lag tiene el pendejo este? ¡Ya está, amigo! Yo ya... Bueno, hemos llegado, amigo. ¿Esto es en serio, Mini? Eh, me he aplastado con el ascensor. Lamentable, muy lamentable. Muy triste. A ver, amigos, ¿con qué deben de darle like a este vídeo la gente que lo vea? Me la juego. Con la rodilla. Eso lo iba a decir yo, cabrón. ¿Con la rodilla? ¿Qué te parece? Con el... O sea, con lo que se dobla, ¿sabes lo que te digo? Me parece que ahora mismo no podemos pasar en ningún lado. ¡Ostras! Tenemos un problema aquí, eh. Amigos, aplastados todos. ¡Ah! Ah, 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 ah. O, 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 creo que... Habla por ti, amigo. Yo voy a traspasar esto con mi cuerpo fino. Ah, ah. Parece ser que no. Había visto a Brody que había pasado. Vale, me he cagado, no. A ver, entonces tenéis que darle like a este vídeo con la rodilla y me lo dejáis en los comentarios si lo habéis conseguido. Si no lo habéis conseguido, pues, dejar un like igualmente, dejar un like. A ver, amigos. Obviamente, tenemos que poner un reto el día de hoy para la persona que pierda. ¡Oh! Un retito. Exactamente. ¿Qué propones, amigo? ¿Qué reto podríamos hacer el día de hoy? No sé. ¿Podemos decir por Twitter que dejamos...? ¡Qué típica esa, eh! ¡No! Estoy inspirado. Para nada me voy a copiar. ¡Fuera, Brody! Yo creo... Creo que la persona que pierda este reto, lo que va a tener que hacer es hacer una llamada telefónica. ¿Vale? Asumiendo su homosexualidad a alguien. Para nada me he copiado del directo que hicimos ayer con Api. Vale, no cojamos la moneda, ¿vale? Vale, no, la moneda no vale. Tenemos un problema, eh, aquí. Vale, voy a intentar poner algo fácil para poder por lo menos subir porque es lamentable esto. Ya lo he hecho yo, ya lo he hecho yo. No, eso no lo rompa, es que es para subir ahí. ¿Y dónde...? Va, aquí. Venga, vamos. Ahora es demasiado fácil. Bueno, eso que lo dices tú, eh. Como diría Noni, ascensor... Ah, no, no hace falta. Oh, oh, oh. Creo que me voy a aplastar. Vale, no. Vale, vamos por aquí. Y... ¡He llegado! Ahí está. Yo espero el ascensor. Madre mía. Pero si estás subiendo encima en vez de meterte dentro. Una persona decentemente loca. Vale, vamos, eh, compañeros. A ver, vamos a ver. Uh, vale, por fin trampas. Me gusta. Esto me gusta a mí también, eh. Vamos a ver. ¿Qué podríamos poner, amigos? Eso es un poco inútil, eh, Tito. Ah, qué sé. ¿Qué podría salir mal? Vale. Vamos. Uy, el ascensor. Puto, Tito. Puto, Tito. Uy. Puto, puto. ¡No! Me lo voy a creer. Ha muerto. Lamentable. Tío. ¡Y he llegado! Lamentable, de verdad, eh. Vamos, Prodip. ¡Pinchad! No, no se pincha. ¿Qué más? ¡Mini! ¿Qué? Me temo que alguien va a hacer una llamada telefónica. Sí, y vas a tener que asumir tu homosexualidad ante alguien de tu familia. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Además, en este vídeo, eh. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. A un amigo, si acaso. No, 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 no. A alguien de tu familia. Por ejemplo, a tu madre. No, mi hermana. ¿Qué, qué estamos tontos? No, no, a tu madre. Tranquilo, Mini. Si no, a tu madre eres muy bueno, hombre. Mini, pero si no pasa nada. Si, al fin y al cabo, es algo natural. Ya lo sabían. Claro. Ya lo sabían. Es algo natural. Buena, Mini. Creo. Venga, Prodip, llega, por favor. Ahí estoy, sí, sí, yo llego. Vale, vale. Uy. No me lo puedo creer, tío. Casi pillo, eh. No sé si se ha venido a quien se ha dado cuenta. Mini. No me lo puedo creer, tío. Ve preparando el móvil, ve teniéndolo a mano, porque lo vas a necesitar, amigo. Las madridas no valen, cabrones. ¿Quién ha dicho eso? Yo no la he cogido. Yo tampoco. Bueno, joder, es demasiado fácil, tío. Joder. ¿Qué cojones? Joder. Amigos, si llego, Mini Link, tendrá que llamar. Bueno, a ver, hay otra partida, ¿no? Baja, activa el ascensor y sube. Vale. Es la primera partida. Es buena idea. Eso del ascensor. Es la primera partida. Las otras son for fan, amigo. Claro, la primera partida va a ser la que va a decantar la balanza. Para que Mini tenga que llamar. Mini. ¡Oh! Se viene llamadita en directo, amigo. Mini. Oh, shit. ¿Qué? Vamos a echar otra segunda partida, ¿vale? Si consigues, ¿vale? Te voy a dar una oportunidad de salvarte. Vamos a ir al mapa. A ver, algún mapa que haya regalo o algo. Oh, 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 oh. Oh, oh, pirámide. Pirámide, me gusta pirámide. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si Mini Link consigue ganar esta partida y que Prodigy y yo no consigamos ni un solo punto. Pero eso es imposible. Lo salvamos, lo salvamos de la penitencia. Ok. Piensa, Mini, que te estamos dando una oportunidad cuando ya deberíamos, no, porque no teníamos por qué dártela. Claro. Tú ya tienes esto perdido, amigo. Es que no te la mereces, realmente. Oh, el camaleón, por fin. Por fin el camaleón. Bueno, Prodigy. Eh, ya tengo puntos. Creo que Mini... Oh, y yo también. Creo que Mini ya tiene que llamar. Escucha, Mini, si querías llamar no hace falta que insistieras tanto, amigo. Va a ser gracioso cuando le digas, mamá, creo que me gustan los penes. A ver, voy a hacer una cosita. Vale, perfecto. Oh, my God. Es que estamos grabando, puto ilútil de mierda. Vale, grabando. Vale, gracias, amigo. Creo que se ha llevado un poco de bullying, eh. Un poquito. Pobre Roger, tío. ¡Los! Puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Estás bien ahí, Mini, amigo? No puede ser, eh. Con que ningún punto, eh, amigo. Ojo que se viene la segunda partida en la que no gana absolutamente ni un punto. Escucha, escucha, si no hace ni un punto hay que poner algo más extremo, eh. No me lo puto, creo. No, 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 tampoco pases, eh. ¡Hombre, amigo! ¡No nos pasamos! Ya está, no me toquéis lo huevo tampoco. Hacemos dos partidas sin puntos, amigo. No, 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 no. Mini. Aquí nos tranquilizamos. Creo que te va a tocar buena penitencia hoy. Fíjate lo que te digo. Hoy, además, te va a gustar, eh. Nos vas a pedir repetir y todo. Puede ser. Bueno, ha conseguido un punto ya, pero igualmente vas a perder. Encima, la fauna que llega no hace puntos porque hemos llegado. Es verdad. Joder, tío. MiniLink, vas a llamar, vas a decir, soy homosexual. Vale, voy a poner la moneda aquí arriba para que nadie la pueda coger, ¿vale? Vale, yo voy a poner esto aquí. Ok, amigos. Oh, Dios. Esto se pone tenso, oye. A ver si consigo ganar la segunda. Oh, 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 oh. Ahora, lo tengo. Oh, Dios. Yo y Tito, esto lo tenemos ya hecho. Vamos, Mini, tú puedes. ¡Joder, otra vez! Y llegan todos. Otra ronda en la que Mini no se lleva ni un solo punto. Un poco lamentable, diría yo. Bueno. Bueno, Mini, ¿estás preparado ya para decirle a tu madre lo que... O sea, ¿ya tienes pensado lo que le vas a decir a tu madre? No. Pues velo pensando. Ve lo pensando. Te aconsejo. Mamá, me gustan las pizzas. Mamá, me encantaría irme a Chueca. Para la gente que no es de España, Chueca es un barrio que es famoso por... 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 No sé si son... ¡Ay, Mini, ha caído para una vez que no llego yo! Creo que ha ido a cerrar las puertas para que su madre no le pegue. La madre ya se lo está oliendo. Esto es muy triste, señores. A ver, Mini, que no tiene nada de malo ser gay. Al fin y al cabo es algo... ¡Pero yo no lo soy! ¿Qué? ¿Confirmas que lo eres? He oído... ¡No lo soy! Bueno, pero no pasa nada, Mini. Nosotros... ¡No, madre que eso me da mucha vergüenza! Nosotros vamos a seguir hablando contigo y grabando y todo. Bueno, grabando no lo sé. Porque... Porque eres un inútil. Bueno, creo... Creo que he ganado y... Y Mini no... Tranquilo, Noni, ¿eh? ¡Oh, oh! Pero, Di, creo que no... Que Mini no se ha hecho... ¡Vale! Ni un solo punto. Creo que no se ha hecho ni un solo punto. ¿En serio? Yo me he quedado ya. ¡Oh! No se ha hecho ni un solo punto. Vale, amigos. Dos... Ah, no sé. Pero tienes que hacerle un castigo más fuerte. No, 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 no. No, chavales, no. Bueno, Mini. Ya está. Pues tienes que hacerlo épico, por lo menos, ¿eh? Mini. Bueno. ¿Qué? A ver, coge tu móvil. ¡Oh, mi camaleón! Prepara el móvil. ¿A quién quieres llamar, amigo? No, no. Va a llamar a su madre. Tiene que llamar a su madre. ¿Está ahí en casa tu madre? No. Vale. ¡Oh, qué bien! Pues llámala. Y nosotros tenemos que escucharlo, ¿eh? Y tienes que decirle, ¿vale? Que eres... O sea, que te ha dado cuenta, ¿vale? Pero serio, obviamente, para que se lo crea. Que te ha dado... Es que soy muy malo en estas cosas. Me voy a reír. Ah, me voy a reír. Me voy a reír. No, no, no. No te puedes reír. Tienes que decirle a tu madre que quiere hablar con ella seriamente porque te has dado cuenta que eres gay, que eres homosexual. Vale. Me gustan las pilingas. Pero que yo me río en estas cosas, ¿eh? Os lo juro. Bueno, pues, si te ríes, la broma no es válida y la próxima te toca raparte. Bueno, bueno. Ahí de fácil. Le he dado. Le he dado. Vale. Pon el altavoz que lo escuchemos. Altavoz que lo escuchemos. Tan altavoz. ¿Lo oís? Sí. Uy. ¿Dime? Mamá. ¿Qué? Es que me he dado cuenta... A ver, tenemos que hablar así en privado, ¿vale? ¿Qué, qué, qué? Que tenemos que hablar así en privado. Dime. Que me he dado cuenta que... Que me gustan los tíos. Pero... ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque es que no sé. Tenía que decírtelo. Es por hablar en privado, ¿sabes? O sea... Vale. ¿Vale? Vale, vale. Luego hablamos. Bueno, vale, vale. Dile, pierda aceite, mamá. Venga. Chao. Su madre se ha quedado tu rayada, tío. Su madre se ha quedado como diciendo... ¿Qué? ¿Por qué me lo cuentas ahora? Hijo, si ya lo sabíamos ahora, ¿por qué me lo dices aquí? A ver, ahora dice su madre. Pues ya lo sabíamos y se te nota que tiene el culo grande. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que le deis un buen like, un comentario. Dejad en los comentarios qué reto más hardcore tiene que hacer mini. Porque ha perdido las dos sin cero, o sea, con cero punto. Por lo tanto, en el próximo tendrá que hacer un reto más hardcore. Así que dicho esto, yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. El canal de estos dos mamones en la descripción. Yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, hermanos. Sed felices y adiós. Adiós.